Cuando me anunciaron la llegada de mi bebé, el sentimiento de esperanza inundó todo mi cuerpo. La sensación era increíble. Marqué con algo de ansiedad la fecha de su nacimiento en el calendario. Por supuesto, tenían que pasar nueve meses para que mi realidad cambiara. Sería mamá. Entonces, la ilusión hizo posible que todos los cambios en mi cuerpo los tolerara y no cayera en el desánimo o en la queja. Pues no estoy enferma. Estoy más viva que nunca. Busqué tu nombre, visualicé tus primeros pasos, tu sonrisa. Me preparé y busqué información para ser la mejor de las madres. Y cuando me pregunten, ¿qué haces mientras nace tu bebé? Contestaré. Tan solo espero y abrazo mis ilusiones. Muy buen día, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias a toda la gente que nos ve a través de la señal de Canal 28 Nuevo León y también a toda la gente que nos ve a través de Somos el Valle. Esperando que tengan una, pues bueno, excelente, ahora sí que día, semana, mes, año, todo, todo, todo que les vaya muy, muy bien. Mi nombre es Isa Rosy. Estoy muy contenta de recibirlos en el programa de Bebés y Más. Pero bueno, ustedes ya conocen a mi queridísima amiga Chelo Tamés, que es quien me enseña cada programa cosas nuevas y quien me acompaña en este camino, en este bonito camino a la maternidad. Amiga, ¿cómo está? Qué gusto, qué gusto verte, qué gusto saludarte, qué gusto ver a toda la gente que nos, bueno, que nos sintoniza a través de Canal 28. Yo, como siempre, un placer de acompañarlos en este día para platicar, como dice Isa, de todos los temas de la maternidad, del embarazo. Y en estas fechas, Isa, donde ya la gente empezamos a pensar en lo que hicimos en este año, lo que queremos hacer. Pues bueno, tenemos un, pues un tema muy importante de reflexión en pareja, que es, pues, construir una visión para el siguiente año. Oye, eso está bien importante porque realmente no nada más somos nosotros como mamás, sino al momento de que nosotros tenemos un bebé o tenemos hijos, pues también hay que involucrar a la pareja. Entonces, todo eso lo vamos a ver el día de hoy en el programa, además de que tenemos invitados especiales, como siempre, Chelo. Platícanos qué más vamos a ver en el programa el día de hoy. Para ti, mami, que estás lactando y que quieres, pues, tener ese momento de descanso, quieres dormir y lactar y dormir con tu bebé, te daremos algunas recomendaciones muy, muy útiles para esos momentos tan especiales y que también se añoran por el tema del descanso. Oye, y también vamos a tener a la doctora que ella es traumatóloga pediatra, la doctora Luz, que nos va a platicar acerca de la displasia en la cadera de los bebés, porque a veces nosotros vemos que están caminando medio rarito y medio chueco, pensamos que es algo gracioso, pero quizás puede ser algo, pues, no tan gracioso y un poquito peligroso. Entonces, son cosas a las que hay que ponerles atención y ese tema va a estar bien interesante. Perfecto. Y también, obviamente, vamos a tener a Goretti, quien nos va a poner a hacer ejercicios otra vez. Ya nos ha enseñado algunos ejercicios para las mamis que están embarazadas. Otra vez vamos a darles algunas recomendaciones y algunos ejercicios que ustedes pueden practicar en casa. Porque siempre hace falta el ejercicio, ¿verdad, Isa? Siempre hace falta, embarazada o no embarazada, siempre hace falta el ejercicio. Entonces, nos vamos a activar el día de hoy. Vamos a tener un programa padrísimo, lleno de contenido, de muy buenos invitados. Y, pues, amiga, ¿qué te parece si nosotros continuamos con más del programa? Con esta sección que se llama Lo que no sabías. Claro que sí, vámonos con esto y seguimos con más en Bebés y Más. La cabeza de un bebé es más grande que el resto de su cuerpo, en una proporción que representa un cuarto de su peso total. Nosotros como personas individuales estamos acostumbrados a construirnos y a fijarnos ciertas metas cuando comenzamos un nuevo año. Es lo más común. Todo el año debemos establecernos siempre una meta, no importa el día. Igual en la semana siempre decidimos cómo empezar cosas los lunes. Pero todos los días es un día bueno para empezar algo nuevo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una vida en pareja? Nosotros tenemos que acostumbrarnos a involucrar a nuestro esposo o a nuestra esposa a poder realizar estas metas para poder cumplirlas más fácil juntos. ¿Qué les parece si nosotros vamos del otro lado del estudio con nuestros invitados Ana Paula y Gabriel de Matrimonios por Siempre? Pues sí, efectivamente los propósitos y los planes siempre son necesarios, siempre son útiles y siempre los hacemos. Pero qué mejor que hacerlos en pareja. Estoy aquí con Ana Paula Macías y Gabriel Rivero, que bueno, ellos son de matrimonios, por siempre son coaches, y nos van a platicar, nos van a dar algunas recomendaciones de cómo podemos hacerlo en pareja. Porque qué importante es cuando tienes a tu pareja, de tu equipo, de tu aliado, porque entre los dos se echan las porras, ¿no? No, definitivamente. Gracias, Chelo, gracias. Es un gusto estar con ustedes. Y definitivamente yo creo que en esta época donde está el tema de las uvas, ¿no? Cómo estamos comiéndonos las uvas, la verdad casi atragantándonos, ¿verdad? De que una y un deseo y un propósito. Y cada uno muchas veces estamos haciendo esos deseos de manera individual, ¿no? Sí. Y estás en el medio de la uva. Ir al gimnasio. Ir al gimnasio. ¿Quién cumplió ese propósito? Ponerme a dieta. Ponerme a dieta. Sí, exactamente. Y luego resulta que cuando platican los propósitos, uno tenía el propósito de decir, ¿sabes qué? Vamos a ahorrar este año. Y el otro, su propósito, este año vamos a viajar. O vamos a remodelar lo que sea, ¿no? De la casa. Exactamente. Exactamente, ¿no? O este año uno dice, ¿sabes qué? Por fin queremos tener un hijo este año. Y el objetivo va a ser enfocarnos a tener un hijo. Y el otro dice, este año lo que quiero es descansar. Ha sido un año muy pesado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, iniciamos el año con dos visiones. Porque cada uno de nosotros tenemos una visión diferente. Ok. ¿Y qué es lo que hace? Oye, oye, déjame nada más te digo una cosa súper importante. Porque eso luego te puede hacer o te puede causar a lo mejor tipo algunos conflictos o algunas como que cada quien se vaya por su diferente rumbo, ¿no? Y no empiezas bien el año. Porque luego de repente, no sé, traes así, como tú dices, tu agenda. Tu agenda individual. Oye, yo quiero lograr esto, yo quiero lograr otro. Y la otra persona, pues, quiere hacer otra cosa. Y te va generando alguna frustración. Te va generando algún tipo de, pues, no sé, de insatisfacción. ¿No te pasa? O sea, ¿no crees, Isa, que luego a veces, pues, discutes o no van en el mismo camino? Sí, lo creo. Sí, lo creo bastante, Gabriel. Me han platicado. Y fíjate que es algo que se da la misma palabra. Cuando tenemos dos visiones, o sea, la visión que tú tienes como esposa y la visión de nuestro esposo, si es diferente, formamos lo que son dos visiones. Esto es una división. Entonces, es lo que tú dices. Entonces, puede que las dos visiones sean increíbles y sean propósitos buenísimos, pero si van en el diferente camino, lo que van haciendo es poco a poco llevándonos a vidas paralelas. Uno caminando hacia la derecha y otro a la izquierda y va generando una di, dos visiones. Claro. Oye, ¿y cómo luego puedes, ya que te das cuenta, que andas así como que con las dos visiones, bueno, ¿cómo puedes emparejarte? ¿Cómo puedes, ahora sí, de que, oye, pues, empareja, vamos otra vez a retomar el camino? Y fíjate que algo bien importante, Chelo, es, si lo vemos, por decir, cuando nosotros vamos a una empresa, a una gran empresa, obviamente, aquí, ¿qué es lo primero que nosotros vemos cuando vamos a la recepción? Pues, que no sea la recepcionista. Vemos a la recepcionista, exactamente, y siempre tienen así a su lado, en frente, que todo mundo vea, la visión de la empresa, ¿no? La misión, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Uno cuando llega a este tipo de empresas y dice, wow, o sea, sé exactamente qué quiere hacer esta empresa. Y todos los colaboradores están enfocados solamente con la misma visión. Si las grandes empresas, que son estos grandes corporativos, están enfocados a que tengan una misma visión, ¿por qué como pareja y como familia no hacer lo mismo? Claro, claro. Y cómo, pero a veces es tan fácil a lo mejor pensarlo y de verdad tienes la intención, pero cómo realmente hacerlo y cómo lograr que se lleve a cabo, porque muchos individualmente nos quedamos con el, con el, bueno, no sé, nos quedamos con nuestros propósitos y al medio año se nos olvidan, ¿no? Y yo me imagino que como pareja luego te metes al tema de la dinámica y se te olvidan. ¿Cómo? Primero, o sea, yo creo que sí es importante platicarles a toda la gente que nos ve cómo establecerlos y luego cómo realmente llevarlos a cabo. Exactamente, acabas de decir un punto muy importante. De hecho, nosotros tenemos todo lo en enero cada año, un taller que se llama Un Matrimonio, Una Visión, donde todo el taller lo que hacemos es poder comunicar cuál es nuestro deseo en cada área. O sea, mi propósito en el área financiera, a ver, ¿qué tenemos pensado? Va a ser un año de ahorrar, de remodelar, de invertir. Bueno, ahora nuestro propósito familiar, ¿qué queremos como familia? Que va a ser un año que como familia vamos a meternos en generar tradiciones familiares, en educación, con cada hijo. ¿Qué queremos este año para este hijo? Y lo vamos platicando y vamos aterrizando. Entonces, de esa manera, ¿cómo vamos a saber los propósitos que cada uno tenemos? Comunicándonos. Sí, claro, porque era lo que comentaban hace ratito, o sea, ¿qué tal que uno está pensando en que quiere tener un hijo y el otro está pensando que se quiere esperar quizás otro año? Exacto. O sea, realmente si no estamos comunicados con la pareja, pues definitivamente... Si no, vamos a poder triunfar. Claro, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más, este, qué más podemos hacer para, pues, para poder establecer esos... ¿Cómo para podernos conectar? O sea, ¿cómo puedes hablar con tu pareja y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo quiero esto, pero sin herir susceptibilidades, porque de pronto quizás yo quiero algo que mi pareja no quiere. Entonces, eso también es bien importante. O sea, ¿cómo podemos establecer una meta que ambos queramos tener? Muy bien. Sí, y bien, lo que nosotros recomendamos es que lo más recomendable sería inicios del año, poder tomarnos un fin de semana aunque sea. O sea, si obviamente las agendas son muy complicadas, tomarnos un fin de semana, mínimo un día, irnos a algún otro lado sin niños, sin actividades laborales y tener un tiempo juntos de poder disfrutar y poder ir hablando estos temas. Es la manera en la cual nosotros recomendamos. O sea, vamos a tener como que un dial de visión. Como un día de campo. Exactamente. Y que este día que te dediques o fin de semana, según sean las posibilidades, tengas una parte donde sí vamos a trabajar, podríamos decirlo, en decir, ok, vamos a platicar, llevamos nuestras hojitas, plumas, vamos a intentar comunicarnos y la otra parte del día vamos a divertirnos, vamos a recordar por qué éramos parejas, por qué quiero seguir compartiendo este proyecto de vida contigo, por qué, o sea, te decidí a ti y vamos a estar juntos. Y bueno, ya que estableces todo esto, que suena súper padre y súper práctico, que podemos aprovechar esos momentos para otra vez reconectar y tener nuestra misma visión, ahora, ¿qué recomiendan ustedes que podemos hacer durante el transcurso del año para que no se nos olviden? O sea, a lo mejor hacer esta reunión cada dos, tres meses, así como para revisar el checklist o cómo. Exactamente. Mira, nosotros recomendamos mucho es, hacemos esta visión, la escribimos y la dividimos por diferentes áreas que habíamos platicado. Y esta, ¿cómo es tan importante? ¿Por qué es lo que va a dirigir a tu matrimonio? Lo hacemos por año. O sea, porque lo que queremos en este 2020 va a ser diferente a lo que vamos a querer en el 2025 o lo que quisimos hace tres años. Entonces, la hacemos por año, después, muy bonita, hacemos un diseño bonito, coqueto, y después la enmarcamos. Nosotros nos gusta ponerla en un lugar importante de nuestra casa, la enmarcamos, y que sea algo que, sí, periódicamente la pareja lo puede decidir, dos meses es un muy buen tiempo para ir y, oye, a ver, ¿cómo vamos en esto? ¿Cómo vamos en...? Dijimos que íbamos a ahorrar. ¿Cómo vamos con esto? ¿Lo estamos haciendo? Sí, no. Oye, ¿sabes qué? No, hemos tenido muchos gastos. Ah, bueno, ¿qué podemos hacer? Y, obviamente, uno va recalculando, ¿verdad? En cada año. El seguimiento es básico. Yo creo que en las empresas es lo que más te recalcan, ¿no? Tienes que darle seguimiento a tu proyecto, tienes que darle seguimiento a tu plan. Lo mismo sucede aquí y con mayor razón, porque, pues, tu matrimonio es la base, ¿no? Es la base de tu familia, es el ejemplo que le das a los hijos y qué mejor que darle seguimiento. De verdad que muchísimas gracias por todo esto que nos comparten, siempre tan positivo, siempre que te inspira a que tú lo apliques en tu casa, siempre pensando, obviamente, en tus bebés y en tus hijos. Muchísimas gracias. Por favor, compártanos dónde los pueden localizar, dónde pueden, pues, no sé, información acerca de este taller y muchas otras cosas que ustedes tienen por ahí. Sí, claro. Los invitamos a que nos sigan en Facebook. Es Matrimonios por Siempre. Nuestra página de internet donde vemos, ustedes pueden ver, obviamente, todos los eventos y talleres. Es www.matrimoniosporsiempre.com Bueno, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos en otro programa. Me encanta que vengan de invitados. Oigan, bueno, nosotros por lo pronto nos vamos a una pausa, pero continuamos con más del programa. No le cambies, está en Bebecita. No le cambies, está en Bebecita. Una de las cosas que suceden cuando eres mamá es que tu sueño se ve un poquito afectado. Hay algunas que logran dormir muy bien porque sus bebés duermen largas horas, hay quienes no. Entonces la opción de dormir con tu bebé lactante es una muy buena alternativa para que puedan descansar y tu niño pueda o tu niña pueda recibir su alimentación durante la noche. Para eso vamos a platicar con Goretti Treviño que nos dará algunas recomendaciones con Isa del otro lado del estudio. Vamos con ellas. Como lo acabas de comentar yo no me encuentro sola de este lado del estudio, me encuentro con Goretti Treviño que ella es asesora de Porto y Lactancia y bueno pues quiero darte primero la bienvenida al programa. Goretti, ¿cómo estás? Muy bien, me da siempre mucho gusto estar aquí, que me inviten a platicar un poquito de lo que me encanta. No hombre, a nosotros nos da bastante gusto y miren las panzas, miren las panzas que ya tenemos un larguito camino recorrido en esto del embarazo. Pero Goretti fíjate que es muy importante este tema del que vamos a platicar porque precisamente es un tema del cual yo he discutido muchísimo con mi familia. Dormir con un bebé cuando eres una mamá lactante. Háblanos un poquito de eso y ahorita yo te platico por qué discuto. Muy bien, muy bien. Pues mira, muchas de las veces como que tenemos que partir de la idea de que nosotros como especie, los animales estamos clasificados en dos. Habemos algunos que somos precociales y otros altriciales cuando nacemos, ¿no? Y esto es en base al comportamiento. Entonces, las especies precociales son las que nos podemos valer por nosotros mismos cuando nacemos, ¿no? Entonces, podemos seguir a nuestra mamá o podemos colgarnos de nuestra mamá. Y las altriciales son las que nacen, este, la mayoría de ellas ciegas, que no tienen medios para valerse por sí mismos, que las mamás las ponen en un nido, van a cazar, regresan, les dan alimento. Les dan de comer en la boquita. Les dan de comer en la boquita. O sea, les falta desarrollarse. Entonces, nosotros sí nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué somos? ¿Precociales o altriciales? ¿Qué pensarías tú? Pues somos como una mezcla de los dos, ¿no? Cuando Primoco se dice que hay un tipo de animales, yo dije, va a decir que mamíferos y ganas. No, 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 por comportamiento. La clasificación por comportamiento. Pues puede ser que seamos como un poco de los dos, ¿no? Así es. Nosotros somos altriciales secundarios, lo que significa que nacemos, nos falta todavía desarrollarnos a la hora de nacer, pero no podemos valernos por nosotros mismos para seguir a nuestra mamá. O sea, nuestra mamá se tiene que encargar de proveer el alimento y de cargarnos, de cuidarnos, ¿no? Y aparte, la leche humana es una leche precocial, o sea, que es una leche que no es alta en grasa, lo que puede hacer de que, por ejemplo, los animalitos de nido puedan durar mucho tiempo sin alimentarse mientras la mamá va a cazar y regresar, sino que tenemos que alimentarnos constantemente, constantemente. Dicen que cada tres horas, ¿no? Bueno, es lo que normalmente cuando vas como a los cursos estos de lactancia o así te dicen que los bebés comen cada tres horas, pero luego me ha pasado con doctores. Es que hay de todo, ¿no? O sea, hay asesores, por ejemplo, de lactancia y luego están los pediatras. Y luego te dicen, ¿a poco a ti te gustaría que te despertaran cada tres horas en la noche para comer? O sea, nadie. Pero con un bebé supongo que es distinto. Platícanos un poco de eso, Boreti, porque sí es importante. Claro. Bueno, realmente eso de alimentar cada tres horas y quince minutos de cada lado también, es una creencia ya pasada, o sea, tradicional. Sí, porque hay quien come más y hay quien come menos, ¿no? Así es. O sea, si nosotros queremos tener una lactancia exitosa, exclusiva, tenemos que alimentar a nuestro bebé a demanda. Y una de las cosas que debemos de entender, aparte de esto de lo que te platicaba de la leche, de que nuestra leche no es alta en grasa, sino es alta en carbohidratos y tenemos que alimentar constantemente a nuestro bebé, la leche también se digiere muy fácilmente. Entonces, a lo mejor como imaginándonos un poquito el tamaño del estómago de nuestro bebé, nos podemos dar cuenta por qué necesita ser alimentado constantemente. Entonces, cuando un bebé nace, el tamaño de su estómago es como de una cereza. Este, a los, sí, una cosita chiquitita, para saber que nosotros podemos llenarlo con nuestro calostro, que es la primera leche que emana de nuestro cuerpo, ¿no? Como el tercer, cuarto día es del tamaño de una pelota de ping-pong. Entonces, al mismo tiempo que lo podemos llenar con nuestra leche, fácilmente esa leche se digiere y tenemos que volver a alimentar a nuestro bebé. Entonces, así entendemos un poquito la libre demanda, o sea, alimentar cuando el bebé lo necesite. Y es estar un poquito también al pendiente de las señales de nuestro bebé. ¿Y qué pasa durante la noche? Porque durante el día, pues si él te pide comida, pues se la das. Pero, ¿qué pasa durante la noche, cuando llega el momento de dormir? O sea, ¿qué puede ser lo correcto? Tener al bebé a lo mejor en tu colecho, o a lo mejor en el Moisés, o tenerlo junto a ti, dormirlo en tus brazos. O sea, ¿qué realmente es lo correcto? Porque mucha gente te dice, no, tienes que acostumbrar al bebé a dormir en su cuna desde chiquitito, porque si no, no te lo vas a quitar de la cama hasta que tenga 10 años. Claro. Pero pues también uno como mamá tiene ese instinto de, es la única vez en la vida que voy a estar cargando a mi bebé, y si tiene hambre, o sea, yo quiero que esté cerca de mí, de mi pecho. Claro. ¿Qué, qué, qué, bueno, para ti, qué crees que sería lo que hay que hacer? La mayoría de las mamás lactantes, lo que hacemos es colechar con nuestros bebés. Y ya podrían ser diferentes opciones. O sea, una puede ser en tu misma cama, siguiendo todas las regulaciones de la academia de pediatría americana, que es que tengas un colchón estable, que no tengas cobijas sueltas, o sea, todo lo que pueda poner en riesgo a tu bebé. O sea, preparar tu cuarto para colechar, si tú quieres que tu bebé duerma contigo en tu propia cama, en tu propia cama, perdón. O puedes tener tu cuna colecho y estar de esa manera en constante contacto con tu bebé, o sea, de estarlo oyendo, estarlo viendo, y entonces estar al pendiente de las señales de hambre de tu bebé. Muchas de las veces pensamos que las mamás lactantes duermen menos, pero se ha comprobado en estudios que muchas veces nada más es la percepción. O sea, la mamá realmente, cuando eres una mamá lactante, muchas de las veces tú te despiertas antes de que tu bebé se despierta a pedirte, porque estás como tan al pendiente de tu bebé. Tienes como todos los sentidos alerta, ¿no? Así es, así es. Tú te levantas inclusive antes y tu bebé como que apenas está como medio desesperezándose, y ya, entonces lo puedes acomodar al pecho y darle de comer. Entonces, es importante que no nos como condicionemos a alimentarlo en un horario, o sea, el bebé te va a comunicar cuando tenga hambre, y entonces tú lo vas a poder poner al pecho y luego otra vez volverlo a acostar. Oye, Goretti, y fíjate cómo es importante decirle a la gente, porque a veces, digo, yo planeo tener una lactancia exclusiva, es algo que en verdad me gustaría muchísimo, y luego mis amigas me dicen, ay, no, qué flojera, y que los extractores, y que lo verdad. Más flojera me daría levantarme en la madrugada con frío a calentar biberones. Así es, sí, muchas de las veces es mal entendido lo que te ahorras, por así decirlo, en tu tiempo y en todo eso, o sea, levantarte, preparar un biberón, sentarte, dar el biberón, o sea, es mucho más costoso en cuanto a energía, que solo acomodarte a tu bebé y darle pecho, ¿no? Entonces, muchas de las veces nos dicen a las mamás lactantes que somos un poco flojas, pero realmente es como una broma de que es mucho más cómodo, y es la manera en como se ha hecho siempre para poder alimentar a nuestros bebés. Entonces, no importa si dormimos tal cual a nuestro bebé con nosotros, que si lo dormimos a lo mejor en un moisés o en una colecho, o sea, lo importante es estar como al pendiente. Y seguir todo lo que yo te decía de un colchón que sea firme, de no tener cobijas sueltas, que por ejemplo los papás no hayan tomado, o sea, también se recomienda si son papás fumadores que no duerman con el bebé. Hay varias características que tenemos que seguir para tener un colecho seguro, pero eventualmente si eres una mamá que amamantas, muy probablemente colechas, porque vas a encontrar que esa es la manera en como la lactancia materna va a ser lo más exitosa posible. Ay, pues es que la verdad creo que es, creo que además de darle la mejor, digo, no, obviamente no voy a criticar a las mamás que no dan pecho, porque hay muchas que de pronto se da esta ocasión en la que batallan y demás. Yo creo que cualquier cosa que tú decidas está bien, pero pues nosotros lo que comentamos ahorita es que quizás sea una manera de estar más conectado con tu bebé, que a lo mejor ambos puedan descansar mejor, y pues también que le estés dando la mejor nutrición que puedas, ¿no? Claro que sí, definitivamente hay estudios que comprueban esto, que las mamás, tanto las mamás como los bebés lactantes, tienden a tener las ondas de sueño más prolongadas y llegar al sueño profundo. Entonces, aún y cuando los lapsos de sueño sean igual de cortos que una mamá que no es lactante, el sueño es más reparador, tanto en mamá como en bebé. Oye, Goretti, pues está muy interesante todo esto que nos estás platicando. Nosotros vamos a continuar con más del programa, pero sabemos que regresando nos vas a enseñar así como que, pues una manera, ¿no?, de colgarnos como a nuestro bebito, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, nosotros, ¿qué te parece si vamos con Chelo? Claro que sí. Que al otro lado del estudio y luego regresamos, porque Goretti nos trae más información. Gracias. Muy interesante este tema que platicaron Isa y Goretti. En lo particular, yo sí llevé la práctica del colecho, yo pude estar haciendo esta lactancia mientras dormíamos y la verdad es que es una experiencia súper recomendable. Y si tú estás planeando una lactancia exclusiva, esta es una muy buena alternativa que te puedo decir que a mí me funcionó, que ojalá a ti también. Bien, después de la pausa, vamos a hablar sobre la displasia de cadera. Es una situación que pudiera presentar tu pequeñito, que es muy importante que pongas atención y que estés informada. En un ratito más te voy a platicar acerca de esto. Mientras tanto, vámonos a una pausa y regresamos con más aquí en Bebés y Más. El estómago de un bebé es muy pequeño. Por ello, hay que considerar darle poca cantidad de leche a intervalos cortos. ¡Suscríbete al canal! Muchas veces, al ser madres primerizas o incluso al tener a nuestro segundo o tercer bebé, cuando nos lo entregan, lo vemos todo perfecto. De pronto empieza esta etapa donde ellos empiezan a caminar y nos damos cuenta que hay algo ahí medio extraño, que caminan medio chueco, que se están cayendo y es una señal de alerta. Por eso, la doctora Luz Gabriela nos acompaña el día de hoy. Ella es traumatóloga pediatra y nos va a platicar sobre este tema bien interesante. Vamos del otro lado del estudio con Chelo y nuestra invitada especial. Gracias, Isa. Efectivamente, estoy aquí con la doctora, quien nos va a platicar acerca de la displasia de cadera en bebés. Algo sumamente importante que hay que poner atención y qué mejor que una doctora especialista nos platique acerca de esto. Bienvenida, doctora. Hola, Chelo. Muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Muy contenta de hablar de este tema que a mí me apasiona. Es de mis temas favoritos dentro de la traumatología pediátrica y es bien importante que la gente esté sensibilizada ante este tema. Muchísimas gracias. Antes que nada, platícanos qué es la displasia de cadera. Ok, mira, la displasia de cadera, la importancia de saber de ella es que es una de las principales patologías ortopédicas en el recién nacido. Más o menos la incidencia está en uno en cien recién nacidos. O sea, es la verdad demasiado frecuente. Y la displasia de cadera es una alteración en la formación de los huesitos de la cadera. Esta alteración se puede presentar de muchas formas. O sea, no hay un solo tipo de presentación. Puede ser muy variable y se puede ir presentando a diferentes etapas del crecimiento del niño. Lo podemos detectar desde un recién nacido o a veces lo podemos detectar a los seis meses, a los ocho meses. Entonces, es importante llevar un seguimiento adecuado desde el nacimiento hasta que empiecen a caminar para poderlo detectar. Pero no hay una edad precisa para que se presente la enfermedad. ¿Y quién lo puede detectar? ¿El pediatra en sus chequeos de niño sano? Sí. Principalmente el pediatra, al momento de que el niño nace y es recibido, se le hacen ciertas maniobras para revisar la estabilidad de la cadera. Estas maniobras se le llaman maniobras de Barlow y Ortolani. Son unas maniobras, la verdad, que demasiado sencillas para practicar en el bebé. Y esas son las primeras, por así decirlo, signos que el pediatra debe de sospechar y como que prenderle el foquito rojo de decir, a ver, aquí hay algo, hay una simetría, o sea, las piernitas no se mueven igual. Entonces, él debe de tener ese foquito rojo y referirlo con el ortopedista. Sí, perfecto. ¿Y esto que estamos viendo qué es ahí en pantalla, estas fotos? Ah, bueno, este es una radiografía de una niña ya más grande, aproximadamente de un año, seis meses, en donde se observa la cadera izquierda, que es la izquierda de la foto, en donde está completamente luxada la cadera. Últimamente, bueno, no últimamente, en los años 80 se cambió el nombre de esta patología, antes se llamaba luxación congénita de cadera. ¿Y qué es una luxación? Luxación es que el hueso se sale de su lugar. Ok, perfecto. Entonces, antes se llamaba así, luxación congénita de cadera. En los años 80 cambió el nombre a displasia del desarrollo de la cadera, porque se vio y se observó que esa cadera al principio puede estar adentro, pero puede ir saliendo con el tiempo. Entonces, es por eso que dices, oye, tal vez al momento del nacimiento estaba en su lugar, pero con el tiempo se fue saliendo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? O sea, simplemente ese bebé así nació y con el tiempo ya estaba, por así decirlo, escrito que le iba a suceder, o algo pasó, se golpeó, algún accidente. No, generalmente esto no tiene origen traumático. Muchas veces esa luxación, o sea, esa salida del huesito de su lugar, va produciéndose por ciertos factores del paciente, ¿ok? Por ejemplo, uno de ellos puede ser una laxitud de sus tejidos. Hay unos niños que su colágena es un poquito más flexible, más suave. Estos chiquitos tienen muchísimo más riesgo de poder tener esas luxaciones. Porque su piel no sostiene los huesos. Exacto, sí. O sea, la estabilidad de una articulación está dada por los huesos, o sea, por la formación del hueso y también por todo lo que hay alrededor de ella. Entre ellas, cápsulas articulares, ligamentos, músculos. Entonces, el colágeno está en todos lados. En el hueso, en el tejido blando, o sea, por ejemplo, en ligamentos. Entonces, si tu colágena es un poquito más suave, va a haber como mayor movilidad a nivel de las articulaciones, ¿ok? Entonces, esto aunado a factores mecánicos del bebé, por ejemplo, tendemos mucho a hacerlos como taquitos al momento de nacer. Sí, claro, para que estén calientitos. Exacto, y que se sientan como dentro todavía de la pancita de la mamá. Hay muchas corrientes al querer hacer esto, o sea, mucha gente que lo apoya, pero la verdad es que las piernitas de los niños siempre deben de estar en un patrón flexor. O sea, el niño lactante, normalmente el patrón de sus articulaciones es flexor. Entonces, si tú lo haces taco, lo que haces es extender sus caderas y eso puede provocar aunado a un niño que tenga su colágena laxa, pues obviamente se juntan los dos factores mecánicos y el factor del paciente y puede ir provocando la enfermedad, ¿ok? Entonces, la ideal es no hacer taco al niño. Puedes hacer un taco aquí arriba, o sea, en lo que vienen siendo las extremidades superiores, pero las inferiores siempre deben de estar libres, ¿ok? Es por eso que siempre, bueno, yo le digo a las mamás que es bueno utilizar el porteo, ¿verdad? Claro, porque les abre sus piernitas. Se caen así como en posición de ranita, ¿ok? Hay países, es bien interesante esto, hay países en donde se han dedicado a dar cursos, o sea, las enfermeras dentro de la estancia hospitalaria, las mamás, del uso del porteo, el uso de cangureros, y en todos estos países la incidencia de la displasia de cadera ha disminuido. O sea, tienen menos índices de displasia de cadera. Por el simple hecho de educar a los padres de cómo tener que envolver o cargar a tus bebés. Muy bien, doctora. Mencionabas hace rato que cuando nace el bebé, el pediatra neonatólogo lo revisa. Suponiendo que un bebé en su momento no presenta algún síntoma o algo que pudiera sospechar que tiene esto. Entonces, ya de más grande, ¿el doctor lo puede detectar con algún chequeo? Sí, claro. Hay ciertos signos que el pediatra lo puede detectar perfectamente bien, como es una discrepancia o asimetría en la longitud de las piernitas, ¿ok? A veces es de los dos lados y tú dices, oye, pues es que los dos están cortos, no lo vi. O sea, no hubo una diferencia entre una pierna y otra. Pero también hay otros signos, por ejemplo, tú cuando le cambias el pañal a los bebés, normalmente las piernitas deben de abrir mucho. Cuando la cadera está luxada o está afuera, esa apertura de las piernitas está limitada. Y a veces los papás dicen, oye, truena algo, siento que no le puedo abrir bien las piernitas. Entonces, son signos también que deben de ir viendo. Otro signo también muy importante es la asimetría de los pliegues. Ya ves que los niños a veces tienen regordetitos, así tienen los pliegues. A veces, cuando hay cierta diferencia entre una pierna y otra de esos pliegues, hay que también pensar en que pudiese haber una displasia. Ahora, hay ciertos factores de riesgo de los niños que hacen que tengamos que tomar un ultrasonido, que ese es el, como principalmente hacemos el diagnóstico de esta displasia. Niños que nacen… Ah, mira, ahí tenemos una foto. Bueno, ese es el tratamiento que utilizamos para la displasia de cadera en niños menores de seis meses. Ah, eso es otra cosa que también te quería preguntar. ¿Qué pasa cuando ya lo detectas? Ok, dependiendo de la edad, el diagnóstico es el tratamiento. Ok. ¿Sí? A menor edad, menos invasivo. A mayor edad, es cirugía, clavos, placas, ta, ta, ta. O sea, va cambiando. Entonces, la importancia aquí es diagnosticar a un niño antes de los tres meses de edad. Si tú diagnosticas a un bebé con displasia de cadera antes de los tres meses, esa articulación va a tener una anatomía y una función completamente normal. Es por eso la importancia de verlo antes de los tres. Ese, bueno, eso que vimos ahorita es un arnés de Pablix, se le llama, es el tratamiento ideal para los niños antes de los seis meses. No tenemos por qué tener niños mayores de seis meses con diagnósticos tardíos. Es lo que queremos. ¿Y ese tratamiento lo tiene que traer todo el día o es durante ciertos momentos? Sí. No, al principio es todo el día. De hecho, incluso a veces cuando está luxada completamente la cadera, incluso no dejamos que se lo retiren. De hecho, no pueden utilizar ropita debajo del arnés. Y ya conforme va avanzando, va dando la mejoría, ya permitimos el retiro para el baño y todo esto. Es todo un proceso que se va haciendo. Y entonces, si el bebé no se trata a tiempo, pues luego puede presentar que cojea y algún otro peor, ¿no? Sí, sí, sí. Si esto no se detecta a tiempo, obviamente, como eso es algo bien importante, es una enfermedad silenciosa, no duele. Ese es el mayor problema de esta enfermedad. A diferencia de otras patologías que el niño está un poquito quejumbroso, irritable, esto no duele. Entonces, a veces lo detectan hasta que empieza a caminar con una cojera, entonces ahí es donde dices, ah, caray, esto no está bien. Y toma la radiografía y es la radiografía que les enseñé ahorita, donde la cadera está de fuera. Ahora, hay otros métodos diagnósticos, como te estaba comentando ahorita, niños con factores de riesgo, como los que nacen sentados, ¿sí? Ok. O los que nacen en alguna posición diferente de la posición cefálica, que es la normal, como nacen los niños. Niños con antecedentes genéticos, padre, madre, hermanos, con displasia de cadera, o sea, con antecedente de displasia. O niños con laxitud, se les debe de hacer un ultrasonido de cadera a las seis semanas de vida, para hacer un diagnóstico temprano. Todos estos niños que mencioné tienen un riesgo elevado de poder presentar esta enfermedad. Entonces, todos estos chiquitos deben de ir a un ultrasonido de cadera a las seis semanas y poder detectarlo a tiempo, poder tratarlo con el arnés y tener articulaciones sanas. Perfecto. Mira, ahí tenemos otra, o sea, ahí son, la bolita que ven así en medio, grandota, es la cabeza del fémur. Ok. Que, ¿por qué un ultrasonido? Porque si tomamos una radiografía a esta edad, no vamos a ver absolutamente nada, porque la mayor parte de los tejidos a esta edad son cartílagos, y no lo vamos a ver en unas radiografías. Entonces, es por eso que necesitamos hacer un ultrasonido, para que nos dé toda esa información que acaban de ver, y poder diagnosticar la patología a tiempo. Perfecto. Porque les recuerdo, siempre y cuando se diagnostique a tiempo, esto tiene una solución, que es lo más importante. Claro, muy interesante todo lo que nos estás diciendo, y qué importante, como tú dices, detectarlo a tiempo, y sobre todo tratarlo, que no se nos vaya el tiempo, que no se nos vayan las semanas, y que dices, bueno, no pasa nada, porque sí pasa y puede tener consecuencias de su forma de caminar. Sí, bastante. Ahora, por favor, comparte con toda la gente que nos ve, dónde te pueden localizar, todos sus datos, por si tienen alguna pregunta. Sí, muchas gracias. Mira, me pueden encontrar en Instagram, como doctoragaby-villarreal, en Facebook, como doctora Luz Gabriela Villarreal Rivera. Vamos a poner aquí los teléfonos de contacto. Sí, ahí están. Cualquier duda, me pueden escribir, platicamos, y les digo, ¿sabes qué? Tu niño sí debe ser revisado, ¿sabes qué? Tu niño no tiene factores de riesgo, no hay por qué andar haciendo estudios extras, pero pues es mejor prevenir, es que es la mejor medicina siempre. Perfecto, doctora, pues muchísimas gracias por esta valiosa información. Gracias, Chelo. Ojalá que nos, de verdad que tomen nota y den seguimiento si es que se necesita. Vámonos al estudio, del otro lado del estudio, con mi compañera Isa y con Goretti, que nos están ahí, algo está pasando que nos van a platicar. Muchas gracias. Oye, Chelo, pues sí, fíjate que Goretti y yo ya nos estamos aquí empezando a acomodar. Por lo pronto nos vamos a una pausa, pero al regresar, Goretti nos va a enseñar cómo acomodarnos. ¿Cómo se llama esta? La marzupe. La marzupe. Ahorita que regresemos, vamos a ver todo, ¿verdad? Oye, qué padre está este. Vamos. Lo que no sabías Al nacer, el ritmo cardíaco del bebé es de 180 por minuto. Al llegar al primer año, éste bajará a 115. Vamos a continuar en Bebés y Más. Y como les platicamos hace un ratito, estamos aquí con Goretti y con Isa. Y Goretti le va a enseñar a Isa cómo usar un portabebé marsupí, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Marsupí. Sí, es una... De marsupial, me imagino que viene, claro. Yo pensé yo mismo, como que me imaginé al rey león y dije, ¿será o no será? Es una mochila muy padre y muy práctica de poner. De hecho, muchos papás, hombres, les gusta esta mochila. Es que se ve práctica, ¿eh? Se ve bastante práctica porque se abrocha con velcros. Entonces, te pones primero el cinturón. Yo ahorita me lo voy a poner aquí, que sería la altura en la que te pondrías un portabebé cuando tu bebé es recién nacido, porque el espacio que ocupa es muy pequeño. Es más o menos este espacio de aquí. Oye, Goretti, ¿y por ejemplo, una mujer embarazada como tú o como Isa, ¿pueden hacer esto? La idea cuando porteamos estando embarazada, sí se puede, sobre todo si has porteado, o sea, durante un gran tiempo. Puedes seguirlo haciendo dependiendo de tu condición, de si el doctor te lo permite, pero la idea sería que no tuvieras una presión en tu estómago. Entonces, hay cargadores especiales, hay uno que se llama un buimo y las mochilas también tienen forma de poderse abrochar en el pecho en vez de tener el cinturón. Ah, muy bien. Pero aquí suponiendo. Como el que comentabas que también, ¿verdad? En la espalda. En la espalda también se puede. O fular también te lo puedes poner a la espalda sin ningún problema. Pero depende mucho también de cuántas semanas tengas, si es una actividad que has estado haciendo por mucho tiempo. O sea, no se recomendaría empezar a portear en el embarazo. Eso no se recomendaría definitivamente. Muy bien, para que mamis en casa tomen nota. Muy bien, perfecto. Entonces, yo como le estoy, me puse el cinturón abajo del pecho, que como les decía, es la altura más o menos que tiene un recién nacido. Sentaría al bebé en el panel y me aseguraría de que sus pompis llegaran hasta el final del panel. Muy bien. Para que pudiera adoptar la posición ranita, que es la recomendada posición ranita o en M. Y luego me ponía... La que mencionaba también la doctora hace un momento, ¿verdad? Sí, de hecho es una de las formas de tratamiento también, poder portear a los bebés en el arnés de public, que mencionaba la doctora también. Ok, perfecto. Entonces, tengo aquí las tiras y voy a tomar la tira contraria con esta mano, voy a mover un poco el hombro y luego voy a venir aquí al frente y voy a abrochar de esta manera. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Jalo y abrocho en la parte de abajo del panel. Si se fijan aquí enfrente, tiene... El velcro. El velcro. Y entonces aquí lo pico. Oye, está muy práctico. Y ya queda mi bebé sujeto. Oye, y está bien práctico porque supongo que, bueno, puedes hacer como un montón de actividades, ¿no? O sea, puedes ir hasta el supermercado, andar... Sí, sí. O sea, porque luego también a veces uno quiere andar que en el centro comercial y todavía andas ahí con la carriola gigante. No, eso está súper práctico. Sí, la idea del portabebé es que sea fácil de poner, por ejemplo, si te lo pones en un supermercado, en el estacionamiento, pues no te arrastra porque si se fijaron las tiras, no son tan largas como un fular de que te lo tengas que poner y si llovió o así. Me encanta. Entonces aquí lo tienes, lo puedes tener, lo tienes a la altura de beso, que era lo que veíamos, tienes el peso distribuido en tu espalda y en tu cintura y también es un cargador que es fresco porque la mayoría de las mochilas tienen relleno aquí que es sintético y es caliente. Y para Monterrey, bueno, ahorita en tiempo de frío, pues no importa, ¿verdad? Pero casi siempre hace calor. Hace calor, claro. Entonces también es fresco en el cinturón y en los tirantes. Oye, y ¿sabes qué? También para toda la gente que nos ve en el Valle de Texas, el Valle de Texas es muy caliente. Es muy bruto. Sí, entonces es una súper buena opción. Muy bien, perfecto. Pues sigamos con este ejercicio. Y yo acariciando al bebé. Oye, algo que a mí me gustaría mucho resaltar en lo que te preparas. Yo recuerdo cuando empezaste a mostrarnos diferentes amarres del fular o de estos portabebés. Yo me acuerdo que te quería yo ayudar y tú me dijiste, es que la idea de todo esto es que lo hagas tú sola, ¿verdad? Tú solita. Porque luego imagínate que andas en el súper y con el chamaco y luego no te puedes poner el fular. Exactamente. Muy bien, eso lo quería recalcar porque ahorita me acordé y yo dije, pues es importante para que las mamis cuando lo practiquen, lo practiquen sola. Así es. Muy bien. Y ahora vamos con unos ejercicios para embarazadas que nos vas a compartir. Ah, bueno, sí, como les había yo platicado, la idea siempre es podernos, cuando estamos embarazadas, tener una buena posición y sentarnos de manera correcta. Entonces, no sé si se acuerdan que era hacer un desplante al frente, bajar, luego hincarnos y luego irnos de lado. De ladito. Y luego ir a acomodarnos. Y si ahorita no nos puede acompañar en estos ejercicios, pero veremos que próximamente, ahorita mientras... Muy pronto. Aquí con nuestra querida Goretti. Entonces, les quería compartir un ejercicio que es precisamente para fortalecer el estómago aún y cuando estamos embarazadas podemos hacer una pequeña contracción de nuestro estómago. Vamos a poner las manos en nuestro tapete directamente abajo de nuestros hombros y vamos a hacer este ejercicio. No voy a colapsar, sino voy a empujar el piso y voy a subir mi mano, regreso al tapete y la mano contraria la voy a bajar. Y regreso. Y otra vez. Arriba, al tapete y bajo. ¿Y esto para qué le pudiera servir a la mami? Esto te ayuda a fortalecer toda el área abdominal y coordinación porque luego cambias de mano y repites. Entonces, esto podemos hacerlo 15 repeticiones en cada lado. Entonces, otro de los ejercicios que podríamos hacer, por ejemplo, sería una plancha lateral. Me puedo poner así y puedo subir para tener una línea recta y sostengo aquí 15 minutos. 15 minutos, 15 segundos. 15 segundos. Oye, yo dije, vas a acabar con el brazo y un portachón. Ya no voy a estar fular. Oye, Goretti, ¿y no hay algún tipo de riesgo? Porque, pues, estás ahí involucrando el abdomen. O sea, ¿qué es lo que tiene que cuidar una mami para que no ponga en riesgo el tema de su bebé? Lo que tenemos que hacer era lo que platicábamos la otra vez. Manejar una buena postura, no sacar el cocci, sino tenerlo en posición neutra y hacer una pequeña contracción de nuestro abdomen, como si lo estuviéramos abrazando a nuestro bebé. Muy bien. Entonces, se nota así como una pequeña contracción. O sea, no es un abdominal, sino nada más una pequeña contracción. Perfecto, Goretti. Muy bien. Pues, qué interesante todo esto. Nos platicabas en su momento que todos estos ejercicios pues ayudan a la mami a estar fuerte. Claro. Al bebé, dinos a lo mejor un par de beneficios. Claro. O sea, todos los ejercicios, por ejemplo, que hacemos en cuatro puntos, nos ayudan también a abrir nuestra cadera y a darle espacio al bebé. Cuando estamos, por ejemplo, en nuestras últimas semanas, nuestro bebé ya está encajado en nuestra cadera. Y entonces, si nosotros hacemos, o sea, si estamos todo el tiempo sentadas, por ejemplo, con nuestro mismo coxis, estamos limitando su movimiento. Entonces, cada vez que hacemos ejercicios en cuatro puntos, dejamos que el bebé como salga un poquito hacia nuestra panza y se vuelva a acomodar. Entonces, a la hora del parto va a fluir mucho más fácil. Muy bien. Entonces, es más, es recomendable hacer ejercicios en cuatro puntos. Perfecto, Goretti. Pues, ahí están apareciendo tus datos en pantalla. Por favor, como quieran, compártela a la gente para que te puedan localizar. Claro que sí. En Facebook estoy como mamífera-méxico y tengo una página que es mamífera.com. Ahí me pueden localizar. Perfecto. Gracias, Goretti. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Nosotros vamos a un consejo con Magda y seguimos con más aquí en Bebé Simón. El bebé debe disfrutar su baño. Hay que afirmar su cabecita con una mano y con la otra masajear suavemente su cuerpecito con una esponja. La temperatura del agua no debe ser menor a 36 grados, ya que su sistema termorregulatorio no está desarrollado completamente. Muchísimas gracias por este bonito consejo, porque realmente todos los consejos que nos dan nos sirven bastante a las mamás primerizas. Gracias. Muchísimas gracias. También a toda la gente que estuvo al pie del cañón y viendo toda esta información que teníamos preparada muy especialmente para todos ustedes. También gracias a María Esquivel por el peinado y maquillaje y a toda la gente que estuvo con nosotros compartiendo un poquito de su conocimiento y de su experiencia. ¿Verdad, Isa? Es correcto. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados y sobre todo a ustedes que nunca se pierden Bebé Simón, que yo sé que les encanta, y a todos los que nos escriben también por medio ahí, pues de la página y todo eso, a toda la gente que se comunica con nosotros. En verdad queremos agradecerles por su atención y por siempre estar pendientes del programa y ya saben que cualquier cosa que ustedes quieran saber en específico acerca de su bebé o acerca del embarazo, con gusto nos pueden escribir, con gusto nos pueden llamar y nosotros vamos a estar para prepararles un programa. ¿Verdad, amiga? Y yo te quiero desear un excelente 2020 a ti, Isa, y a todos los que nos ven en Monterrey, en el Valle de Texas y en otras partes del mundo porque llegamos a través del Facebook. De verdad que tengan un excelente 2020, que esté lleno de satisfacciones, de retos, de mucha felicidad y si tú estás esperando a tu bebé para el 2020, que toda esta información te sirva, te nutra y bueno, que sea lo mejor para ti para el 2020. ¡Feliz 2020! ¡Nos vemos! ¡Seguimos con más! ¡Más! Gracias por ver el video.